Hola, soy Aldo. Hoy vamos a hablar de algo que me han estado preguntando mucho por las redes sociales. Al parecer hay una de esas noticias apocalípticas sobre un apagón mundial que está causando preocupación y quieren saber si deben comprar atún y frijoles. Pues contrario a lo que normalmente decimos en este canal, puede que sí necesitas preocuparte un poco. ¿A qué me refiero? Quédate para averiguarlo. Tenemos algo que siempre nos acompaña, nuestro Sol. Pero no solo nos da luz y calor, está constantemente bañando la Tierra con una neblina de plasma y partículas magnetizadas. Esta nube es conocida como viento solar. El viento solar es formado por la expansión del plasma de la corona del Sol. Este plasma se calienta continuamente hasta el punto que la gravedad del Sol no puede detenerlo. Esta ilustración muestra el viento como una neblina, pero no es exactamente algo que se pueda ver, ni tampoco se parece al viento de aquí de la Tierra. Recordemos que con el viento solar no funcionan las velas solares. Esa es una idea equivocada que ya hemos visto en este otro video. A medida que este viento se aleja del Sol, transporta esta nube cargada de plasma y partículas por el espacio hasta llegar a los planetas de otros cuerpos. Un planeta que no tenga una protección adecuada permitirá que la radiación que provoca el viento solar llegue a la superficie causando daños serios a los seres vivos. Si es que hay seres vivos en ese planeta. Por protección me refiero a un campo magnético suficiente que permita generar una magnetosfera. Las magnetosferas en los planetas se forman por la interacción del viento solar con el campo magnético del planeta. De esta forma desvían los rayos peligrosos del Sol. La Tierra tiene un campo magnético que nos protege y gracias a eso tenemos magnetosfera. Pero Marte no la tiene. Los astrónomos están bastante seguros de que Marte perdió su magnetosfera hace unos 4 mil millones de años. Y esa es una de las razones por las que los astronautas que van allá no podrán sacarse los trajes para salir a dar un paseo. Y también la razón por la que van a tener que vivir la mayor parte del tiempo encerrados en sus domos o bajo tierra. Afortunadamente el campo magnético de la Tierra sirve como un escudo redirigiendo el material alrededor del planeta para que fluya más allá de él. Pero a veces ese viento que sale del Sol se convierte en una tormenta solar. Ahora, tormenta solar no es algo específico que se refiera solamente a un fenómeno, sino por lo menos 3 de ellos. Una tormenta solar puede ser de fulguraciones solares, de eyecciones de masa coronal o CME por sus siglas en inglés, Coronal Mass Ejection, y las tormentas geomagnéticas. Todas ellas son intensas ráfagas de radiación y son considerados los eventos explosivos más grandes de nuestro sistema solar. Algunos como las fulguraciones se dan regularmente cada 11 años. Estamos acostumbrados a ellas, solamente que no nos damos cuenta, al menos el común de la gente. Y cualquier persona mayor de 11 años ya ha vivido ese máximo solar sin ningún daño. Pero esto no quiere decir que el clima espacial no pueda afectar nuestro planeta. Las eyecciones de masa coronal son las más intensas, tanto así que podrían inducir fluctuaciones eléctricas a nivel del suelo, que podrían hacer estallar los transformadores en las redes eléctricas. Las partículas de una CME también pueden colisionar con componentes electrónicos cruciales a bordo de un satélite e interrumpir sus sistemas. En un mundo cada vez más tecnológico, donde casi todos dependemos de los teléfonos móviles y el GPS controla no solo el sistema de mapas de tu auto, sino también la navegación de los aviones y los relojes extremadamente precisos que gobiernan las transacciones financieras, este es un asunto muy serio. Imagina si pasa esto cuando estás manejando usando tu GPS hacia la casa de tu papá. ¿Podrías terminar en la casa de tu mamá? ¿Estos fenómenos intensos ya han pasado antes? Entonces, sí, ya han pasado antes. Ocurren una o dos veces cada 100 años y no tienen ni han tenido una repercusión global, pero hay algunas que son mucho más fuertes como el evento de Carrington. En 1859 se produjo el evento Carrington, la tormenta solar más grande jamás registrada. Se le llamó el evento Carrington porque fue el astrónomo británico Richard Carrington quien lo observó astronómicamente. En aquel entonces solo se interrumpió al servicio de telégrafo porque los cables se quemaron y se pudieron ver auroras en la zona ecuatorial. Esta tormenta fue realmente fuerte y el siglo pasado los científicos estimaban que este tipo de tormenta podía ocurrir cada 500 años, pero en el 2012 una de estas pasó muy cerca de la Tierra lo que demostró que hay muy poca información para hacer este tipo de estimaciones y no es buena idea confiarse. Igual las tormentas más pequeñas también pueden tener un impacto significante. Una que ocurrió en marzo de 1989 bloqueó toda la provincia canadiense de Quebec durante 9 horas. Hace unas semanas se anunció la llegada de una tormenta solar moderada en Halloween y al final no resultó como muchos esperaron. Pero es que esta tormenta solar fue como digo moderada, tal vez minúscula como para causar estragos. No fue como la de Carrington. Si un evento como el de Carrington sucediera hoy, pondría en peligro las telecomunicaciones globales y los satélites en órbita, claro. Pero ¿qué tanto? ¿Nos quedaríamos sin internet a nivel mundial? ¿Sin luz? ¿Habría un apagón mundial? Veamos primero el apagón. Pues esto ya ha pasado también antes. No un apagón mundial, pero sí fallos en la infraestructura eléctrica. Una enorme erupción solar en 1972 destruyó las comunicaciones telefónicas de larga distancia en todo Illinois en Estados Unidos. La llamarada que mencionamos hace un rato en Canadá en 1989 provocó tormentas geomagnéticas que interrumpieron la transmisión de energía eléctrica desde la estación generadora de Hydro Quebec en Canadá, dejando a 6 millones de personas en la oscuridad durante 9 horas. Pero no solamente afectó a Canadá, las sobrecargas de energía inducidas por las auroras incluso derritieron transformadores de energía en Nueva Jersey y en Estados Unidos. En diciembre de 2005, los rayos X de otra tormenta solar interrumpieron las comunicaciones de satélite a tierra y las señales de navegación del GPS durante unos 10 minutos. ¿10 minutos? Tal vez no puede parecer mucho, pero no te gustaría estar en un avión que utiliza GPS durante esos 10 minutos o sí. Es difícil calcular el alcance del daño que una tormenta de la escala de Carrington podría causar a la Tierra en el día de hoy, pero podemos estar seguros de que la mayoría de la población humana experimentaría apagones durante mucho más tiempo que los apagones que ocurrieron en los eventos anteriores. ¿Apagón en todo el mundo? ¿Que todo el mundo se quede sin electricidad? No, porque primero, una tormenta solar no es algo que afecte a toda la Tierra por igual, tiene zonas de mayor incidencia. Y segundo, los científicos tienen forma de saber antes de que llegue a la Tierra y pueden simplemente desconectar los equipos que pueden ser dañados. Pero si es que llega a pasar en algunas zonas, los daños a las redes eléctricas tendrían efectos en el transporte, saneamiento, la atención médica e incluso la infraestructura del agua y si estos daños son en países claves de comercio, pues... F. Ok, algunos pueden decir, oh, yo puedo vivir sin luz, tengo velas en un cajón y galletas. ¿Y el internet? ¿Puedes vivir sin internet? El internet es algo que se ha convertido en una necesidad básica prácticamente para una gran parte de la población. Un estudio publicado en la Universidad de California respecto a este posible escenario muestra que las conexiones a internet locales y regionales tendrían un riesgo bajo de dañarse porque los cables de fibra óptica no se ven afectados por las corrientes inducidas geomagnéticamente. Pero los largos cables de internet submarinos que conectan continentes son una historia diferente. Estos cables están equipados con repetidores para aumentar la señal óptica, espaciados a intervalos de aproximadamente 50 a 150 kilómetros. Estos repetidores son vulnerables a las corrientes geomagnéticas y cables enteros podrían quedar inutilizados si incluso un repetidor se desconecta. Si fallan suficientes cables submarinos en una región en particular, entonces continentes enteros podrían cortarse entre sí. En el caso de una tormenta geomagnética catastrófica, son las naciones de latitudes altas las que tienen más probabilidades de quedar desconectadas de la red primero. Es difícil predecir cuánto tiempo tomaría reparar la infraestructura submarina, pero el estudio sugiere que es posible que se produzcan cortes de internet a gran escala que duren semanas o meses. ¿Se imaginan estar sin internet durante meses? No pienses solamente en Ah, yo puedo vivir sin internet, me gusta leer y además. No tengo amigos. Piensa en cuánta gente depende de la web para subsistir y se quedarían sin trabajo de la noche a la mañana. Por meses. O sea, piensa en mí, no seas malo. Las tormentas solares podrían incluso afectar los futuros viajes espaciales, podrían matar a astronautas cuya nave no esté bien protegida en una futura misión, ya sea a la luna o a Marte. Un estudio publicado a principios de este siglo muestra como una erupción como la del evento Carrington podría tener la fuerza suficiente como para matar astronautas en una nave espacial mal blindada. La tripulación de una futura misión a Marte podría estar en riesgo a menos que su nave esté fabricada con los materiales adecuados. Los astronautas en la Estación Espacial Internacional están bien protegidos, aunque una vez para mayor seguridad, astronautas estadounidenses tuvieron que moverse para el lado ruso para protegerse de un bombardeo de partículas poderosas. Pero ok, olvidémonos de los astronautas por un rato. Todavía no están listas las naves que los van a llevar a la luna y más allá. Nosotros acá en la Tierra, ¿podremos prepararnos? Bueno, primero tienen que tener muy en cuenta que como dije anteriormente, tormentas solares pasan regularmente, así que si ven una noticia por ahí como la de Halloween, no necesariamente significa el apocalipsis. Es poco probable que pase algo como lo de Carrington mientras nuestra generación esté viva, pero uno nunca sabe. Poco probable no es imposible. ¿Y qué hacemos si pasa? ¿Salimos a correr como el reverendo Alegría? Pues esto no es algo que suceda y al segundo ya estamos fritos, si bien no hay manera de saber cuándo exactamente ocurrirá la siguiente súper intensa tormenta solar al estilo Carrington, tendremos algo de tiempo para prepararnos en caso de que ocurra. No es como la luz que demora en llegar 8 minutos desde el sol, esas partículas cargadas no viajan a la velocidad de luz. Los científicos calculan que cuando la próxima gran tormenta solar salga de nuestra estrella, tendremos entre 13 a 18 horas para... comprar atún y frijoles. Y desconectar los equipos. Bueno, ustedes no, las grandes centrales de energía. Así que no se aloquen, respeten la fila y no se acaben el papel higiénico, no sean basuras. Y bueno, hasta aquí este video, espero que esta duda se les haya aclarado. Como pueden ver, no va a ser un evento apocalíptico de que va a acabar con toda la humanidad, pero sí nos puede afectar bastante, como suele suceder con este tipo de cosas. Espero que puedan dormir más tranquilos abrazando su papel higiénico. Por mi eso ha sido todo, no se olviden que ya tenemos tienda. Gracias por ver este video y hasta la próxima. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.